Mariah Carey es una de las divas del pot más reconocidas a nivel mundial. Su vida lujosa y llena de excentricidades rara vez muestra lo que hay detrás de esa figura de éxito. En su libro The Meaning of Mariah Carey revela varios detalles de su tormentosa infancia y algunos de su matrimonio con el productor Tommy Mottola, actual marido de Thalía. La intérprete de Mayol dijo que sufrió bullying cuando estaba en la escuela debido a su ascendencia afroamericana de parte de su padre, lo que provocó muchos conflictos entre sus compañeros de clase. La artista confesó que en más de una ocasión la escupieron, agredieron verbalmente y la golpearon entre un grupo de niñas. Esta no fue la pelea de niñas mezquinas de jardín de la escuela, fue un asalto premeditado, violento y tortuoso por parte de chicas a las que llamé mis amigas, dijo Carey. La diva también contó que sufrió violencia doméstica de parte de una de las parejas de su madre y sus hermanos. En una ocasión, su hermano golpeó a su madre tan fuerte que Carey se asustó y tuvo que llamar a un amigo de la familia para que avisara a la policía. En otra ocasión, la cantante reveló que su hermana, Allison, la drogó con Ballyum. Trató de venderla a un proxeneta y le provocó quemaduras de tercer grado, cuando Mariah tenía solo 12 años de edad, pero que fue salvada por un adulto mayor. Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Ballyum, me ofreció una uña del meñique lleno de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta. Luego de eso, una de las parejas de su madre la amenazó con mutilarla y meterla a un refrigerador. Te voy a cortar en pedazos y te voy a meter en un refrigerador. Fueron las palabras del padrastro de la cantante. Carey dijo que la conducta de su hermana se debió a su adicción a las drogas. Además, resaltó que su pariente se casó muy joven y que a pesar de que ella ha tratado de ayudarla, Allison no coopera con su tratamiento, por lo que la cantante la etiqueta como un caso perdido. Pero incluso con recursos sustanciales, no hay forma de rescatar a alguien que no se da cuenta de que se está quemando, explicó Carey. La cantante destacó que este libro de su carrera en gran parte tiene éxito al impulso que recibió de su ex esposo Tommy Motola. Pero también aceptó que mientras se mantuvo a su lado, padeció ansiedad porque la personalidad del productor es densa y opresiva. Y sus actividades fueron controladas de manera extrema. Al principio caminaba sobre cáscaras de huevo, luego se convirtió en un lecho de clavos y al final en un campo minado. Nunca supe cuándo o qué lo haría estallar y la ansiedad era implacable, aseguró la cantante. Mariah Carey terminó su matrimonio con el productor cuando le fue infiel con el jugador de los Yankees Derek Jeter. Y luego de que Motola tuviera una actitud violenta con ella, al amenazarla con un cuchillo de mantequilla, la separación tuvo consecuencias hacia la carrera musical de la diva, pues el productor se aseguró de mover sus influencias para que su expareja no encontrara ningún contrato en la industria musical. Gracias. Gracias.